En este caso, para un plan de lote en Mi Tierra, Mi Casa, que estamos próximos a sortear el 6 de febrero, si Dios quiere, así que este es un aporte para terminar de cubrir las obras de infraestructura que se hicieron en estas dos manzanas, que abarcan 48 lotes, que felizmente ahora en los primeros días de febrero ya vamos a estar sorteando, y que como bien decía, se suma a lo que es un proyecto de plan habitacional que la comuna ya viene ejecutando de fines de los 80, con más de mil viviendas ejecutadas, con administración comunal, así que bueno, también como se comentaba acá, no es solamente la solución habitacional, sino todo el movimiento económico que se genera en torno a la construcción, generando trabajos genuinos, pintores, constructores, corralones, albañiles, plomeros, bueno, abanico amplio en torno a la construcción que genera, la verdad, en pueblos como los nuestros, un movimiento económico importante. ¿Cómo hicieron para construir mil viviendas en 30 años? Bueno, fue una decisión en aquel entonces de Oscar Rita como presidente de la comuna, que se mantuvo a través de las décadas ya, así que bueno, y buena aceptación, si bien hoy antes por ahí era otra situación, como hablamos también, el costo de los lotes, la inflación, bueno, eso tornó un poco difícil la situación, pero la decisión fue seguir adelante, hoy se está subsidiando también lo que es la cuota de vivienda para poder, para no cortar esto que hablábamos de eso tan importante, que no solamente la solución habitacional, sino que el movimiento económico y la generación de empleo continúe, así que bueno, la verdad que contento, y en este caso también siempre agradecer a la provincia por estar presente en este caso con el programa Mi Tierra, Mi Casa. ¿Cuántos pagan aproximadamente el propietario de una vivienda que se construye por administración comunal en Fran? Bueno, hoy la cuota está entre 9 a 12, 13 mil pesos, hasta una casa de 140 metros. ¿El diseño lo establece la comuna o lo establece el propietario? Sí, sí, tenemos, según el plan, el plan ya es, estamos ejecutando el plan 23, según el plan va modificando también a la elección del vecino que puede elegir el diseño de su vivienda o también después podemos hacer modificaciones en este plan. Hablar de construir mil viviendas, estamos hablando de que por lo menos un 30% de la población se vio beneficiado oportunamente. Sí, sí, la verdad que sí, si uno por ahí en el día a día no toma escala de esto, pero sí, es así, muchos también, parte de los lotes se involucran inversores, que también son los que inyectan dinero a los planes para que se puedan seguir ejecutando, pero siempre dándole la prioridad en los sorteos, según el plan, para que se accedan primero al sorteo a aquellos que realmente la van a obtener para como primera vivienda, vivienda única. ¿Ellos son los que tienen prioridad? Exactamente. ¿Susamente les toca matrimonio joven o gente joven? Sí, gente joven que están consolidando a su familia, que están trabajando ya y empezando a diseñar las bases de sus hogares. ¿Y deben tener un tiempo de residencia en la localidad para acceder a integrar parte de la lista que pueda sortear? Sí, en lo que es prioridad, sí, en los últimos planes se le da prioridad a gente de la localidad y, bueno, como te decía, que accedan como vivienda única. Bueno, un logro que seguramente todos miran para copiar el modelo y saber cómo hacer para seguir construyendo. Lo que usted mencionó, el cuanto al recupero de la cuota entre 9 y 12 mil pesos, ¿tiene un elevado porcentaje de pago o hay alguna morosidad? No, sí, siempre hubo en todos, en las contribuciones también, en la tasa la gente cumple y abona sus contribuciones. Obviamente, como hablábamos, no escapamos de la situación nacional que hace que por ahí se generen atrasos, se generen convenios de pago y demás, pero siempre la predisposición para, bueno, obviamente pagar porque saben que, como también hablábamos, hay que ejecutar en un tiempo determinado y como no es un plan solidario, al no pagar estamos perjudicando a los otros miembros del plan, así que, no, en ese sentido sabemos que hacen un esfuerzo muy grande para cumplir. Para finalizar con este tema, ¿qué cantidad de viviendas bajo este plan construyen anualmente, aproximadamente? Y en este momento estamos con alrededor de 50 viviendas en ejecución.